Yo me atrevería a decir, mi querido colectivo, que esta persona ya resucitó, ya se dio cuenta de tantas cosas y en beneficio quizás para ti, para la relación. Tú estás esperando que se materialice algo y te voy a decir que para muchos de ustedes, hasta una segunda o tercera luna de miel puede estar aquí próxima a prepararse para ustedes dos. Así que fíjate bien en el video. Me encantó. Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, 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 que te contra bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti, mi querido. Vamos a ver, colectivo, amor o desamor. ¿Qué nos dicen las cartas? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué nos tienen que hablar las cartas? ¿Qué nos dicen pasado, presente o futuro? Vamos a ver entonces cuáles son esas manifestaciones de esa personita especial que tienes en tu mente. Sus sentimientos o su pensamiento para ti en este momento. Oye, independientemente de lo que haya sucedido, pero a veces pasa que uno termina, pero sigue queriendo, ¿no? Vamos a ver aquí de este lado cómo se siente esa persona con respecto a la situación, cómo está ahorita, cómo se ve el ambiente, cómo se siente con respecto a todo. Y esto es lo que tú sientes, lo que tú piensas. Vamos pues entonces a ver cómo está todo, mi querido. Esta persona de verdad está escuchando como el sonido del juicio, como que si estuviera abriendo ya los ojos, se estuviera dando cuenta de muchas cosas. Es una persona que de verdad como que estuviera entrando en razón en algunas situaciones. Si fue alguien que de verdad se fue con un malentendido o como algo que no estuviese aclarando, que no se hubiese aclarado, pareciera ser que ahora sí está en la capacidad de querer aclarar o de escuchar lo que tenga que escuchar. Una persona que ya está calmada, una persona que sí ha abierto los ojos y ya se ha dado cuenta de muchas cosas, muchos detalles. Si es una persona que por casualidad de la vida, cole, fue alguien que no estaba muy segura de lo que sentía o de los sentimientos que tenía, ahora sí los tiene claros. Oye, esto no quiere decir que es que está aclarándose porque sí te quiere. Tampoco quiere decir que se está aclarando porque sí sabe que no te quiere ya. Es una aclaratoria que tiene encima que está empezando a ver con mejor, con los ojos más claros, sin que estén empañados. Todo está, se está, se está quitando esa, 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 esa neblina que había enfrente de esa persona para saber los sentimientos y ya los está, ya se está, ya se está clarificando. Pues en resumidas cuentas, vamos a ver qué dices tú de todo esto, qué piensas. Tú estás esperando a que se materialice algo. Tú estás ahí esperando. Yo no te veo a ti ni que tú estás para allá ni que estás para acá. Sencillamente estás esperando los acontecimientos. Esto tampoco quiere decir que de verdad tú estás muriéndote de amor, que de verdad estás que no puedes más. Esto es como decir al tiempo, vamos a esperar. El tiempo va a darnos la última palabra. Ahora, yo solamente espero a ver qué puede suceder hasta que, hasta cierto punto, lógicamente sé que tienes que esperar o vas a esperar hasta cierto punto. Pero sí se ve que estás en la plena disposición de ver qué es lo que va a pasar. Como decir, yo quiero preguntar qué va a pasar con esta persona. Por fin va a venir, no va a venir. Tú estás en esas, haciendo esas preguntas, preguntándote a ti mismo o a ti misma qué va a pasar con esta persona. No te veo actuando hacia el futuro. Es más, te veo más bien como mirando mucho sentada o sentado mirando para el pasado, ¿no? Y con esta materialización en tus manos. Como decir, quiero que esto se materialice, realmente se vislumbre. Y yo también tengo ya, como decir, ciertos acuerdos en mis manos. Tengo cierto pensamiento en mis manos. Sé lo que voy a decir si esta persona regresara de nuevo, ¿no? O sea, tú estás bastante claro o clara. Tú quisieras definitivamente que de una buena vez esto, ¿qué es lo que es? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Para cuándo la conversación? ¿Para cuándo? Vamos a ver entonces, con esta carta, qué siente esta persona por ti o qué piensa de ti, independientemente de todo esto. ¡Wow! Esta persona lo que tiene son esperanzas. Dos arcanos mayores que le salieron a esta persona. Y esta persona lo que tiene es una gran esperanza, quizás, de que las cosas se vuelvan a dar. Yo te lo diría, con toda la franqueza, yo estaría, te estaría hablando de una manera muy positiva, mi querido colectivo. Esta persona es cierto. Quizás a lo mejor, más tarde que temprano vas a ver esa materialización hecha. Quizás lo que tú te estás imaginando o lo que tú estás esperando, más temprano que tarde, esto se va a dar. Así que, sí que te lo digo. Vamos a seguir sacando aquí más carticas, porque quiero ver qué otra cosa más te quieren decir las cartas. Y vamos a ver aquí, mira qué deseos tan grandes esta persona tiene. Y le sigue saliendo otro, le salió otro arcano mayor más. ¿Qué te dicen acá? ¿Qué te habla? Esta persona tiene la gran intención. Se dio cuenta. Oye, colectivo, en resumidas cuentas, si te lo tuviera que decir en dos o tres palabras, esta persona se dio cuenta realmente de que todavía te sigue amando. Así de sencillo. No hay más nada que decir. Esta persona se ha dado cuenta definitivamente que te ama y tiene toda la esperanza de que esto se vuelva a dar. Y de paso, también te digo, lo quiere hacer con muchísima seriedad. El ermitaño es despacio, lento, pero seguro. Quiero volver otra vez y está yéndose hacia el pasado. Quiero regresar al pasado, pero con seguridad. Y aquí está. La clave de todo esto ha sido el juicio, que el juicio le ha hecho ver, le ha hecho resucitar, le ha hecho decir sal de esas tumbas ya de una buena vez y fíjate muy bien lo que está pasando a tu alrededor. Mira. Esta carta, fíjate tú que están unas urnas aquí abiertas. Esto significa que está este arcángel está haciendo resucitar a estas personas para que se den cuenta dónde están, qué es lo que tienen que hacer. Por fin, si tienen oportunidades o no de volver a hacer cualquier cosa. Eso es lo que significa. Por eso es que las urnas están así abiertas. No es que está la persona muerta y que está resucitando. Es la energía la que está resucitando. Entonces, ¿qué te decía? Pues esta persona viene a hablar contigo. De una vez te lo digo. Hay una conversación que hay para contigo. No puedes tener la menor duda de eso. Sí, señor. Tres. Y mira, la reina de bastos. Qué maravilla. Me encanta. La reina de bastos. Aquí está hablando ya clarito. Y si dijo, aunque esa persona se haya ido, esa persona va a regresar. Te dice la reina de bastos. Tú no tienes por qué preocuparte colectivo. Que esta persona se fue porque por ley tenía que irse o por lo que haya sido se tuvo que ir. Pero va a regresar. No te lo pierdas. Esa persona va a regresar. Y mira, va a regresar con mucho dolor, con mucha tristeza, arrepentida de lo que pasó y también queriendo luchar de nuevo por la relación. No te lo puedes perder. Oye, increíble. Pero ya esta tirada, este tipo de tirada ya ha salido varias veces para colectivo, ¿vale? En verdad, así como decir, estamos como reafirmando y reafirmando cada vez más lo que viene ahora para ti. Sí, que viene ya definitivamente. Ya no es que lo está pensando, no es que lo está analizando. Aquí yo no veo nada de estar pensando en analizando. Sencillamente viene porque viene de nuevo esta persona. Si hay cierto o estuvo en cierto autobloqueo también, pero es un autobloqueo de las ansias que tiene esta persona de regresar de nuevo otra vez a tu vida. Aquí te va a mostrar y te va a proponer de nuevo empezar la relación como inclusive, ¿sabes lo que vi? Como una segunda o tercera luna de miel. Déjame decirte. Y veo aquí definitivamente la rueda de la fortuna está volviendo otra vez a circular para ustedes. Quiere decir, y es la última carta importante, la última, la del medio y la primera. Y sí que te lo voy a decir, esta persona en verdad volverá a ti por ley divina otra vez. Y sí, a lo mismo que acá, está súper clarificada esta persona. Aquí no tiene dudas. Aquí no tiene dudas. Mira, le pasarán las mises más bellas delante de esa persona o los príncipes encantados más bellos que te puedas imaginar y esa persona lo que quiere es venir a donde tú estás. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. Podría ser una nueva luna de miel. Vaya, vaya, cuidadito pues, podría ser. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿sí? Nos vemos. Bye, bye. Suerte.